Buenas amigos, seguimos adelante. ¿De qué caldera vamos a hablar? De nuestra caldera Invergaz Bistris CEU Superior. ¿De qué código? Vamos a hablar del código 10. Probablemente, cuando nos salga este código, sabéis que la caldera está dotada de un sensor que nos dice la presión que tenemos en el circuito. Nos detecta si hay presión o no. En este caso, puede ser insuficiente o deficiente, vaya. Que esté por debajo de 1,5, nos ha bajado, nos ha bajado y nos llega al 1 y ya el sensor de presión nos actúa. Nos está diciendo que metamos presión de agua. Hemos purgado y a lo mejor se nos olvidó llenar. Abrimos y con las mismas volvemos a cerrar. Que no se nos olvide, como ya ha pasado el caso, y empiece a tirar agua por la válvula de seguridad. Mirar el sensor, que esté correcto. Incluso la misma placa electrónica pudiera estar fallando. Nos está dando valores erróneos y es la misma placa electrónica. Pero vaya, primeramente vamos a hacerlo sencillo, un buen purgado, un buen llenado y si lo solucionamos, pues de maravilla. Ya a tiempo de mirar el sensor y la placa, habrá. ¿Vale? Chao.